Más de 141.000 familias de Hakuguiñai producen fertilizantes orgánicos para la pequeña y mediana agricultura. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que hogares de zonas rurales son capacitadas a través del proyecto Hakuguiñai no Ahayatai del programa Foncodes en la producción de fertilizantes orgánicos. Estos abonos se utilizan para sostener la agricultura familiar y atender la demanda de fertilizantes de los pequeños y medianos agricultores en la sierra y selva del país. Síguenos para más información.